Númira Malbec Númira Malbec Númira Malbec de Bodea Salentine de Mendoza, Valle de Uco Númira significa esencia la idea de nuestro enólogo de José Galante que es un experto en Valle de Uco es representar la esencia del valle con el Malbec este Malbec tiene 14 meses de barrica de roble francés, tiene muchas frutas rojas, mermeladas, la ciruela y también tiene una nota mineral y en aroma tiene una nota floral que es lo que le aporta el terroir de Valle de Uco es un suelo aluvional es un suelo pedregoso lo que se siente es un color un rojo violáceo que es la típica nota de color de Malbec, en aroma como decía se siente esa nota lo que es ciruela fruta pasa, la barrica le da un poquito más de vainilla y fruta negra en la cocida y en boca es un vino fresco untuoso tiene un tanino dulce que llena el paladar es un vino largo de boca y la barrica que le aporta un poco más de complejidad como para seguir disfrutando los invito a probar Númira Malbec de Boeda Salentine y de Valle de Uco Salud y de Valle de Uco 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 y de Valle de Uco